No se para la grieta de este lado, acá, acá está la grieta, estamos absolutamente separados con Mercedes de este tema que ha traspasado los límites de Telediario Federal, el tema de la chocotorta, mejor postre del mundo. Es el mejor postre del mundo. Mercedes lo avala, yo estoy en el lado absolutamente... Y no lo avalo yo. A ver, no digo que sea fea la chocotorta, porque hay algunos que dicen, ¿cómo no te puede gustar? No, no, me gusta la chocotorta. O sea, me parece una sobrevaloración decir que es el mejor postre del mundo. Un estudio internacional, internacional el estudio que lo avaló. Por favor, vamos a hablar con alguien que sabe. ¿Está a favor o en contra? Decime primero. No, no, no lo sé, es un eximio, es el winner, el número uno, el mejor. En contra. Robert Bairoletti. En contra. Hola, Robert. ¿Cómo andás? Hola, hola. ¿Cómo andás, Fernando? ¿Cómo le va? ¿En qué no metimos? ¿En qué original no metimos? Hola, Robert. Bueno. ¿Cómo va? Muy bien, querido. Mercedes está haciendo agua. Mercedes está haciendo agua. No, los mensajes que está mandando por acá, por WhatsApp. No, 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 no. No, no. Terrible. No. ¿Cómo que no es el mejor postre del mundo Robert la Chocotorta? Yo también tengo la mitad de mis amigos divididos en que estoy loco con lo que estoy diciendo y otro que apoyan mi emoción. Pero bueno, ¿qué les quiero hacer? No opino que... Acá tenemos algunos televidentes. Es sobrevalorado. Exactamente. Algunos televidentes, Robert. Mirá. Decir que la Chocotorta es el mejor postre del mundo es como decir que una pulserita enhebrada o con canutillo es la mejor artesanía del mundo. Carecen ambas de elaboración. Martín. Este lo dijo Martín. Muy bien. Bueno, acá Laura dice el postre más rico es el turrón de cuáquer o un buen postre borracho para Laura. Buen viernes, es decir, otra vez está allí coincidiendo con la sobrevaloración de la Chocotorta. Robert, ¿por qué la Chocotorta no puede ser el mejor postre del mundo? Falta elaboraciones, masita con crema. No, ¿cómo? ¿Por qué? Claro, a ver, desde el punto de vista culinario carece de técnicas. Es un postre que obviamente, y a mí también me gusta disfrutarlo en las fiestas con los chicos. Cuando éramos chicos seguramente todos hemos comido Chocotorta e incluso la hemos pedido para algún cumpleaños en particular. Pero es una mezcla de dos o tres ingredientes con una galletita. Espero que la señora esta de la fábrica no me mande una carta de documento. Pero considero que si este estudio a nivel internacional tan calificado podría haber elegido algún otro postre. Qué sé yo, se me ocurre. Pero es que elegiste vos todo. Le vamos a dar la bendición de que en realidad puede ser como un postre muy regional, es uno de los que más se consume acá en la Argentina, tiene dulce de leche que es nuestro o que adjudicamos como propio. Bueno, tiene algunas ventajas, pero no digamos que es el mejor postre. Ay, a mí se me hace agua en la boca. En un momento, nuestro compañero Mariano Gutiérrez Mercedes, le mandamos un saludo. ¿Te acordás que hizo la historia de la Chocotorta y cómo había surgido? Pero claro, sí, todo es muy novedoso, muy lindo, pero darle el mejor premio del mundo. Viste que se dan premios así, muy grandilincuentes. Tuvieras que elegir el mejor postre, ¿cuál sería? No sé, pero yo estoy con Robert, vamos a buscar alguno que tenga alguna técnica, que sea refinado. ¿Por qué? Claro, pero algo que nos guste a todos, yo digo que todo el mundo disfruta de un postre clásico que es el helado. En todas partes del mundo hay helado y es como el postre, que es lo que todo el mundo le gusta. Para mí el mejor postre del mundo... ...de acá, de esta zona del Sudamérica... ...y con la Chocotorta y nadie sabe de qué está hablando. No sé si es. Por eso digo. Yo por ejemplo voy con una frutilla con crema, algo más simple así, pero por favor, una cosa... Hay tantas combinaciones... Después mirá... Pero digo, Mercedes, no te enojes. Yo digo que es tico, sí, pero que no es... Chequeaste esa información, no será de otra... Ella quiere defender a Chocotorta. El segundo postre más elegido fue el pistacho, que a mí no me gusta. Ah, mirá. Bueno. Bueno. Se la perdonamos. Se la perdonamos. ¿Y el tercero? Eso porque... No, no sé, pero hay uno, Robert, lo voy a decir mal, lo aprendí hace poco, pero el Zambayón. Zambayón, sí. Es un postre muy viejo. Pero hay que saber, no gusta tanto a todos. No, a mí tampoco me gusta. Sí, depende del licor que le ponga, porque es una preparación muy simple, yemas de huevo, azúcar y un licor, que puede ser un oporto, una chala, algún vino generoso que tenga poca gradación alcohólica y un sabor particular. Y a vos, Robert, para esa... Es un batido eléctrico que se sirve en el momento, pero no a todo el mundo le gusta, hay que hacerlo con a baño marido para que sea seguro. Para esa noche mágica, Robert, ¿cuál querés? ¿Cuál elegís vos? A ver. Para esa noche mágica y un parfait, un semifredo, algo que tenga que ver con un helado. Claro. Bien, yo ahí voy, ¿eh? Ahí voy, ahí voy. A mí meteme el helado, meteme el helado en algún lugar, en algún lugar tiene que haber. Bueno, a mí metes la chocotorta con una bocha de helado. No, qué mezcla. O podremos hacer una versión de la chocotorta helada. ¿Viste la mezcla que hizo? No, no. Mecha no va mucho a la cocina. Está haciendo mucho la cocina, Mecha, ¿no? No, no voy nunca. Pero la chocotorta, sí, la conozco mucho porque durante toda mi vida, durante años, mi torta de cumpleaños es la chocotorta. Pero está bárbaro, está bárbaro, pero elegí el mejor postre del mundo. Bueno, me sorprendió porque ayer cuando salió esta noticia, que vos viste que salió en todos lados, me sorprendió porque yo pensé que había mucha más gente que le gustaba la chocotorta o que la elegía. Y me encontré con gente como ustedes dos, por ejemplo, que no, un montón de gente. No, porque vos no nos ponés al lado que no nos gusta, no es que no nos guste. Bueno, que no le eligen como el mejor postre. No, no, una exageración brutal, una exageración brutal. ¿Lalo Prete es el que está de mi lado, que está ahí escribiendo, ¿no? Sí. Mirando el programa. No, no, no. Y está full. No va, no va tampoco. Robert, muchísimas gracias. Gracias, Robert. Mirá, buscamos una excusa para tenerte un ratito con nosotros. Y fue un placer, fue un placer, muchas gracias. Te queremos ver pronto, te queremos ver pronto por aquí y probar tus esquices. Ojalá, ojalá. Y probar tus cosas ricas. Un fuerte abrazo. Te queremos un montón. No se peleen. Te seguimos en Instagram. Te tienes información de vuelta. Te quieres información. Te seguimos en Instagram. Ah, sí. Sí, muy bien. Hasta luego. Un beso, Robert.